Este nuevo malware que amenaza a los map que busca obtener la máxima información posible de los usuarios Adiós al sueño de una Surface Duo de bajo costo Se lanza una build para Windows 10 en el canal Release Preview Y ojo, manos a la obra porque Microsoft ya está probando nuevos estilos de diseño Para la búsqueda en la barra de tareas ahí en Windows 11 Vámonos con esa intro y comenzamos Pero antes de iniciar déjame decirte que estamos en julio Sí, verano y debes de adquirir una licencia completamente certificada, completamente validada Que más ya sabes con otros amigos de CDK Offer Así es que puedes llevarte una licencia completamente genuina Aprovechando el código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción Adquieres alguno de los productos de licencia, lo colocas ahí lo que es el código Y de esta manera lo llevas al User Center Prácticamente licencias completamente certificadas, completamente a una canga Así es que con nuestros amigos de CDK Offer Ya lo sabes, completamente puedes acceder a cualquiera del portafolio de software Porque tienen un gran arsenal Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces en descripción Dicho esto, vamos a comenzar Bienvenidos a un nuevo video Ya lo saben, fuente reputable de información Seleccion denominada como Windows Nukes Vámonos a grano de primera instancia porque Clone Mensis Es el nuevo malware que está amenazando a las MAT Y que busca obtener la máxima información posible de los usuarios Y pese a que muchas personas están pensando que MATOS es un sistema operativo indestructible Para los ciberdelincuentes La realidad es muy diferente porque existen muchos malware Trollanos o videoinformático en general Que están enfocados a estos dispositivos Y que obviamente buscan ahí obtener información de los usuarios Así se ha bautizado ahora como el nombre de Clone Mensis Este nuevo malware que fue descubierto por investigadores de ZET El cual fue detectado desde abril Más sin embargo, dándole ese nombre a basarse en los servicios de almacenamiento de la nube Como por ejemplo Dropbox Es por ello que ahí imparte su nombre Y hay que destacar que el malware tiene como objetivo integrarse de lleno en los MAT Para sustraer el máximo de información posible Los investigadores han podido realizar incluso una lista de todos los comandos Por ejemplo, entre ellos destacar ciertos puntos Que por ejemplo inicia captura de pantalla Captura de pulsaciones de tecla Puede descargar y ejecutar archivos Ejecutar comandos de shield Así es que es importante destacar Que hay que tener en cuenta que al ser un malware que infectó por primera vez A una MAT el 4 de febrero de 2022 A partir de aquí se ha detectado que es un programa malicioso Que trata de usar una puerta trasera para comprometer a otros MAT Así es que más información en referencia a este malware abajo en descripción Vámonos con lo siguiente Porque hay que decirle adiós al sueño de obtener una Surface Duo 2 de bajo costo Porque hace unos días aparecía por eBay un prototipo algo extraño de una Surface Duo Realmente se trataba de una versión descafeinada del teléfono plegable de Microsoft En aquellas imágenes se apreciaba que el acabado en lugar de utilizar cristal Octava por el plástico Y bueno, la razón es que en lugar de utilizar el triple sensor de la Surface Duo 2 Se reducía a un doble sensor Además se veían unas esquinas algo más redondeadas Y las pantallas vuelven a ser completamente planas Olvidándonos de la innovación que forma parte obviamente de esto Demostrar algo original en una Surface Duo Y Microsoft ha cancelado el Surface Duo de bajo costo Y este dispositivo conocido internamente como Cronos Estaba pensado como una versión de bajo costo O mejor dicho de costo reducido del Surface Duo 2 Su lanzamiento estaba previsto para finales de año Y reducir a esa especificación desplegable para hacer lo más económico Sin embargo, según nos cuenta Zach Bowden Su lanzamiento ha sido cancelado Cronos montaba un procesador Qualtun de gama media Doble cámara en la parte trasera principal y también angular Pantallas completamente planas sin barra glance Y acabado de plástico Por lo tanto, nos olvidamos de las pantallas curvas Y del procesador Snapdragon 868 Y el acabador de cristal para la parte exterior El motivo de la cancelación es que Microsoft Es un actor demasiado joven en el mercado de las telefonías Como para empezar a diversificar en sus líneas plegables Se desconoce el precio en el que hubiese sido lanzado este dispositivo Pero ya se nos ha confirmado que este proyecto ya ha sido cancelado Vámonos con lo siguiente porque también se dio el lanzamiento de la Will 19044.1862 es el parche KB501.58.78 de Windows 10 Esto llegó al canal de Release Preview Y bueno, de destacar que prácticamente así de manera resumida las novedades Porque todo en referencia a esto en el blog oficial de Windows Insider Abajo estará en la descripción Se ha añadido la posibilidad de consentir la recepción de notificaciones urgentes Cuando el asistente de concentración está activado También en esta Will se restaura la funcionalidad de despliegue de Windows Autopilot En escenarios que estaban afectados por la mitigación de reutilización de hardware Reducida también la sobrecarga de uso de recursos en escenarios de altas operaciones Solucionados problemas que impedían la apertura de soluciones de problemas Y bueno, más y más correcciones a ciertos errores Así es que ya está disponible para Windows 10 en el Release Preview Y bueno, vamos a rematar con la siguiente nota Porque Microsoft ya está probando nuevos estilos de diseño Para la búsqueda en la barra de tareas ahí en Windows 11 Y la barra de tareas de Windows 11 ya está recibiendo una nueva característica Pero no es la que estás esperando Porque si bien aún faltan características Como la capacidad de mover la barra de tareas o desagrupar iconos Pues mira, Microsoft ahora está explorando el soporte para una barra de búsqueda similar a Windows 10 Además Microsoft está trabajando en nuevos estilos de diseño para la función de búsqueda Ahí en la propia barra de tareas Y de hecho, sin duda Microsoft está probando un nuevo cuadro de búsqueda Que aparecería al lado izquierdo de la barra de tareas A diferencia de la función de búsqueda existente que es un icono Esta nueva barra de búsqueda es similar a la que ya tenemos en Windows 10 Pero encaja con el aspecto moderno de Windows 11 Ya en ciertas pruebas destacadas por Windows 11 Observan que la barra de búsqueda funciona de manera similar Y no hay cambios visibles en la experiencia de búsqueda De hecho, también se puede usar para aplicaciones, juegos, documentos, imágenes y web Y la barra de búsqueda ahora se está probando con usuarios en el canal de Channel Para ciertos usuarios de manera completamente limitada Así es que destacar que sin duda Microsoft sigue dándole con todo a lo que es el flujo del trabajo Pero con ciertas características ahí en Windows 11 Y bueno, de hecho, en un reciente webcat de Windows Insider La compañía confirmó claramente que otras características no estarán disponibles en el corto plazo para este 2022 Sin duda, por ejemplo, esta característica tampoco estará para este 2022 Pero será para, sin duda, para el 2023 Así es que se espera ahí que ya, por ejemplo, ciertas novedades y cambios en la barra de tareas Como esta, pues estén llegando, pues sí, próximamente Así es que, nada, yo hasta aquí estaré remantando este video Nos veremos hasta la próxima Si, Mastertutos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal!